Yo tengo burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua Yo tengo burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Estas muy grandota para que se me amada El burro le dice a la yegua condenada Estas muy grandota para que se me amada Y voy a crecer y lo vas a ver Pues la estima chico vamos a tener Y voy a crecer y lo vas a ver Pues la estima chico vamos a tener Yo tengo burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Estas muy grandota para que se me amada El burro le dice a la yegua condenada Estas muy grandota para que se me amada Y voy a crecer y lo vas a ver Pues la estima chico vamos a tener Y voy a crecer y lo vas a ver Pues la estima chico vamos a tener Y voy a crecer y lo vas a tener